vaya por entrenamiento lógico Iván, me preguntan amigos de educación física ¿y ahora qué estás haciendo tú con los basquetboleros? porque como dice, al encesto lógico le digo, no son basquetboleros ya me puse a explicarles es una es una que es solo basquetbol pues sí, vamos, somos basquetboleros pero también hay que ver otras cosas abiertos a otras cosas multidisciplinario industrios todo terreno como se quiera decir y estamos al lado voy a compartir la transmisión profesora en las otras cuentas para que podamos ver a más gente y ahí la presento, otra vez no la escuchamos si te escuchamos es que de pronto ya esta cosa me tiene traumado no te espantes Iván ve, le digo que por esa razón se quedó sin cabello se te va a seguir cayendo el cabello no hay que se caiga pero bueno, estoy compartiendo termino, la presento profesora y arrancamos así es es el Iván es el que anda haciendo maldades ahí que de repente suena como las películas de hace años sí, sí, sí y no es aquí no soy yo te los juro creo que es tu máquina el sonido luego de repente sale un sonido ahí del de la máquina creo que ha de ser bueno, cualquier cosa cualquier cosa que explote aquí va a ser un encargo son los contactos del Iván con otros mundos para que vean que internacional está ya pasó el Iván ya, ya es así así es ¿todavía siguen encerrados en Miami profesora? sí ¿todavía siguen encerrados? no, que encerrados no, no, no acá nuestro querido inteligente presidente dijo que había que abrir ya todo estaba bien esto fue en mayo y la cosa es horrible ahora Miami veis el condado donde yo vivo donde estuve en Holanda específicamente tiene las los contactos más altos de toda la Florida y de todo el país el domingo de hace 8 días fueron más de 15 mil contactos en un día entonces estoy trabajando en la calle pero ya sabes por las vacas y con todo mejor bueno pues así que por todos lados hay quienes se cuidan y quienes no ¿y en Oaxaca cómo está la cosa? porque en Morelia está fuerte en contagio no sé cómo en Oaxaca igual es uno de los estados que no ha podido salir del centro de mayor contagio pero sí de hecho por ejemplo aquí en México se estableció por semáforos para clasificar en qué en qué estábamos y están en rojo igual que acá nosotros ¿no? sí así es de hecho aquí en Oaxaca ya según lo íbamos a pasar a naranja estuvo unos días y lo regresaron y de regreso otra vez a rojo pero el rojo ¿qué significa? todos dijeron como si nada salir a la calle el rojo pues supone que es que estamos teniendo para guardar el problema es que estando encerrado lógico que el contagio va a disminuir pero si la gente sabe y no se tira la regla el contagio se va a ir para arriba como si nada y básicamente también tiene que ver aquí con la cuestión de la ocupación en los hospitales ¿cuánta del fondo pueden dar? pero mucha gente ya no va al hospital es un punto en que no haya camas en el hospital porque la gente dice la gente joven puede decir yo me voy a recontaje y no pasa nada puede ser que no te pase nada puede ser que la liga y que no te muera pero si tú estás en la cama de hospital era para otra persona que lo necesitaba más es un problema aquí ya estamos en el borde ya no sé en el centro de como decir salubridad lo que es la 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 de salud es que están al punto de lo que lleguen a tu máximo y eso es lo que preocupa entonces que toque y no tengas una cama no tengas un respirador ese es el problema exacto hay más más población que hospital y yo que trabajo con adultos mayores imagínate como están mis viejitos asustados encerrados hay unos que están encerrados desde marzo sí sí pues yo también profesora y también yo soy viejito así que hablando pero tú si sales a comprar comida cosas así no igual al mercado sí no ellos salen y van su familia por la ventana les dicen hola y les dejan las bolsas afuera de no ver a nadie están desarrollando lo que se llama el síndrome de la cabaña ya les da terror salir que es otra cosa o sea ahora después de esto va a venir la consecuencia psicológica y emocional sí ojalá y nos recuperemos todos pronto pero sí va a estar complicado sobre todo en casos extremos se vaya a deprimir y se les vaya a caer el pelo sí hombre aquí ya conocemos algunos que se han deprimido y se les cae el cabello Iván estuvo ocupado el tipo inteligente se puso a planificar para tenerse ocupado eso era bien importante en la pandemia ¿verdad Iván? claro sí hay que entretenerse de algún modo profesora pero me tardé un poquito más hoy para compartir porque hoy estoy al revés regularmente estoy en la computadora y comparto en el teléfono ahora estoy en el teléfono el teléfono lo compartes en la computadora la voy a a presentar muy rápida no la maestra la segunda vez que está con nosotros fue de las primeras que apareció y casi casi va vamos a hacer una cuando menos una pausa ya veremos pero al menos agosto vamos a tomarnos unas vacaciones de estas vacaciones forzadas que tenemos y pues agradecerle profesora agradecerle que de esta comunicación de contarle con este tiempo este espacio y que bueno siempre ha estado colaborando con nosotros desde hace años siempre dispuesta a sumar un tema para mí que es muy muy importante es muy bueno que vamos a poder abordar las charlas actuar adultos mayores por muchas razones primero porque creo que las personas más queridas de cualquier familia son nuestros adultos nuestros abuelos nuestros padres que tengan y ahora en la condición que estamos cuando todos hablamos de la falta de actividad física y de todos los problemas que tenemos como actividad en el país por riesgo el problema de no activarnos como corresponde pues entender muchas veces también este sector que además hoy es de los más vulnerables pues es de los más obligados hay pocos espacios donde puedan ir los adultos mayores a hacer algún tipo de actividad salen a la condición a la condición pues se más se te gusten que encuentren con su hacer alguna actividad ¿no? de 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 pero la gente durante su vida no hizo mucha actividad física o mucho deporte obviamente que es más complicado entre estos estos espacios pero siempre hay que hacerlo precisamente la profesora nos va a hablar un poco de este tema y va a dar consejos herramientas ahí para para ver cómo podemos ayudar a nuestros adultos que se mantengan saludables y pues llegamos a tener mucho tiempo con nosotros gracias profesora maestra en educación jurídica en la escuela de que es extraordinaria también estoy un tiempo en la no estoy mal y bueno años trabajando con adultos mayores gimnasia yoga un montón de 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 bueno a quien le interese pues pueden contactar porque también nuestro tiempo ha estado haciendo mucha actividad en línea para pues para todo esto ¿no? para adultos mayores y otras otras modalidades gracias bueno pues ante todo muchas gracias a a entrenamiento lógico y bueno hemos estado teniendo algún contacto desde hace un poquito de tiempo atrás tuve la oportunidad de estar en la hermosísima ciudad de Oaxaca compartiendo un taller con el doctor me invitó el doctor Domingo Blasquez y para mí fue un honor imagínense compartir con él como como tallerista y bueno de ahí surgió una relación de trabajo y de colegas con Iván muy bonita y en lo que hemos podido participar y compartir pues para mí siempre es un gusto y un honor y me siento muy honrada de poder hacerlo en esta ocasión sí como él dice y fue de las primeras en aparecer y las de las últimas en cerrar esta este proyecto tan bonito que antes de iniciar con la charla a mí me gustaría rescatar este esta propuesta que hizo Iván que me parece muy interesante y no es por echarle flores al Iván ni a entrenamiento lógico ni nada pero debo reconocer que dentro de tantas propuestas que vinieron apareciendo durante el tiempo de la famosa cuarentena que ya se hizo ciento veintena y aparecieron cursitos y tallercitos y todo lo terminado en ITIS este por ahí algunos con buenas propuestas otros muy repetitivos otros muy pan con lo mismo yo debo reconocer que esta propuesta que hizo entrenamiento lógico a través de Iván me pareció muy interesante y es la única que he participado válgase la la aclaración porque no creo que estés aquí por un papel no creo que estés aquí buscándote puntos escalafonarios o como sea que le estés sigan diciendo en México sino que estamos aquí para aprender y entonces a veces lo que vemos son en las pantallas diapositivas que no sabemos de dónde salieron y una voz por ahí atrás como vamos a conversar vamos a conversar es como si estás en un café con un amigo con una amiga tomándote algo y estás conversando sobre una temática entonces desde ese punto de vista me pareció interesante no volver a saturar a los profesores o a las personas interesadas porque no tienes que ser profesor para estar aquí simplemente estar interesado en el adulto mayor el día de hoy que es lo que vamos a hablar no necesitas ser un especialista pero quieres aprender o saber un poquito de lo que está pasando en una temática específica y por eso me parece muy rescatable esta propuesta de hacerlo como algo informal pero con mucha calidad porque yo tuve la oportunidad de revisar en algunos momentos algunas de las propuestas que aparecieron algunos maestros grandísimos que me quito el sombrero ante ellos y que colaboraron de manera totalmente desinteresada en las distintas totalmente distintas desde el deporte el entrenamiento hasta la psicología etcétera así que antes que nada un aplauso para esta propuesta que además me da mucha alegría que vamos a llegar a las 100 charlas y eso se dice fácil pero no lo es mantener un público interesado por amor al arte no es tan fácil porque no hay papelito de por medio así que bravo por el tanto lógico que además creo que es una bonita forma de celebrar sus 10 años en este en este 2020 que es tan específico es inolvidable y bueno vamos a empezar para no perder tiempo primero que nada este pues ya ya Iván me hizo el favor de presentarme brevemente mi nombre es Seba Eva Contreras ya este año cumplo 30 años de servicio en el área de educación física y digo ay que viejita me estoy poniendo pero bueno vamos ganando experiencia he trabajado con todas las edades en la parte práctica mucho tiempo me dediqué al trabajo y a la investigación en el área de las edades tempranas porque estuve estudiando esto de educación inicial en Cuba trabajé con matro gimnasia por como 15 años trabajé en la escuela de educación física en Morelia etcétera etcétera pero bueno no voy a decir mi biografía ahora lo que estoy haciendo desde hace 15 años que ya no vivo en México en esta otra digo yo en esta vida porque te he tenido como varias vidas en esta vida de ahora en esta partecita de la vida he tenido la oportunidad de estar viviendo en Miami que es una ciudad maravillosa hermosa muy rica culturalmente mucha movimiento la ciudad del sol la ciudad más sexy del planeta así la así la anuncian así la venden y al llegar aquí tomé la decisión de no involucrarme en el trabajo en las escuelas por decisiones personales por choque curricular por choque pedagógico y por choque de principios personales con la educación y como dicen el cielo teca limones aprendí a hacer limonada y el sur de la florida y toda la florida especialmente el sur y especialmente Miami tenemos una población de adultos mayores inmensa yo me atrevería a decir que el 70% de la población trabajadora vivimos de la industria que se deriva del adulto mayor llámese atención médica atención hospitalaria alimentación todo lo que gira en torno al cuidado del adulto mayor genera una cantidad de trabajo inmensa entonces empecé a impulsionar por esa área al principio debo confesar que me sentía como que nada esto es fácil es lo mismo pero con viejitos así literalmente hablando coloquialmente pero sorpresa no fue así no fue así entonces tuve que reestudiar y ponerme las pilas y ir bastante con el idioma para porque todas las capacitaciones y todo lo demás son en inglés y ya ven ustedes que nosotros en México como que eso lo dejamos para inglés para qué lo quiero entonces empecé a involucrarme mucho y para maravilla de mi práctica profesional hoy reconozco que todo lo que yo he podido hacer aquí ha sido un aprendizaje yo no les he enseñado gran cosa a ellos como lo que ellos me han enseñado a mí a mí me han enseñado los adultos mayores vida totalmente he cambiado mi perspectiva de la vida me he alejado bastante de la parte académica porque además ya no estoy en el área de educación física como tal y me he dedicado a la parte más del servicio pero del servicio de calidad aprendí que uno no puede venir a improvisar que uno no puede venir a igual que no puedes improvisar en educación física de darles una pelota a los niños tampoco a los adultos mayores y con menos con más trabajo y con más preocupación porque si un adulto mayor se cae no se levanta como un niño no se le raspa la rodilla un adulto mayor se le fractura una cadera va al hospital y puede ser que nunca se levante de ahí entonces hay que tener mucha responsabilidad del trabajo con el adulto mayor y a partir de ahí yo estuve incluso diseñando cursos y talleres que después de todo el trabajo que yo hice de reestudiar acá ya tenía la ventaja de tener la parte de la quinesiología y de la educación física pero había que enfocarlo al adulto mayor que es lo que el adulto mayor puede hacer y que es lo que no debe hacer por cuestiones de salud entonces con ese background que les comento ahora yo pude diseñar unos programas específicos para el adulto mayor pero además para el adulto mayor latino que es con el que yo trabajo específicamente el adulto mayor igual que todas las personas igual que en cada una de las etapas de la vida pues traemos una carga cultural tenemos gustos tenemos preferencias entonces muchas de las clases y los programas que se ofrecían aquí para ellos estaban como desligados de su cultura porque pues eran programas nacionales americanos que se bajaban hasta acá y los viejitos ni les gustaba la música que oían ni se sentían motivados entonces había mucha deserción de los programas o muy poca asistencia y empezamos y empezamos a hacer otro tipo de experimentaciones y logré fundar un grupo una compañía que se llama Teenagers Teenagers es dos palabras combinadas del inglés senior que significa adulto mayor o persona mayor y la terminación de teenager edad de los adultos mayores entonces estamos combinando la edad del adulto mayor es una persona mayor en edad pero con una actitud juvenil con una actitud de una de un adolescente de un teen por eso en lugar de ser teenager es senior y entonces el eslogan o la la propaganda podría decirse la oración que nosotros tenemos es que la edad es un número yo tengo personas de 90 años casi 89 si ustedes ven a las personas los videos el trabajo que hacemos con ellos no lo puedes creer yo he tenido personas más jóvenes de 50 años que vienen a la clase y me dicen oye esta clase no está no es como para viejitos y no es porque los lleves al extremo es porque los sabes ir llevando como cuando llevas un niño en la clase de preescolar poco a poquito porque la clase es motivante las actividades y el entrenamiento es interesante para ellos les gusta entonces ¿por qué el programa se llama Moverse por la Vida para los adultos mayores? ya literalmente traducido al español ¿por qué se llama Moverse por la Vida? les voy a decir que este título no se lo di yo se lo di un viejito que cumplió 87 años hace unos días que llegó al trabajo la clase con una mala cara parecía de los enanitos de Blancanieves el gruñón con la esposa la esposa lo traía arrastrando y me dijo aquí le traigo a este porque el doctor le dijo que si no se mueve se muere porque tiene tal, 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 tal es sobreviviente de cáncer de próstata me dio todo su background de todas las enfermedades y todos los itis, artritis, colitis todos los itis ¿no? y el viejito con una cara de pocos amigos ni creas que yo voy a hacer tu clase porque eso es para mujeres porque no sé cuánto porque no sé cuánto bueno la cosa es que el señor tiene dos años ahora y sus hijos me mandan mensajes de que agradecen que su papá es otra persona no lo pueden creer sonríe bajó la barriga enorme que tenía tiene fuerza ya no se cae llegó con un caminador con esos cositos que son como andaderas como una andadera que acá le llaman como un walker y ahora ya camina normal hace sus clases etcétera etcétera entonces yo me di cuenta que realmente moverse para ellos significa vida y por eso le puse así al programa moverse por la vida si tú te mueves como yo les digo todo lo que se mueve está vivo nos movemos antes de nacer desde que estamos en el vientre de nuestra madre ¿cuándo nos dejamos de mover? cuando ya vamos a pasar a otra a otra dimensión yo les hago mucho hincapié que estar sentados en el sofá con el control remoto de allí del sofá van para la cama y de la cama van al abajo de la tierra entonces yo siempre les estoy hablando sobre sobre esta importancia del movimiento para mantener la vida ahora yo les explico también mucho por qué y para qué porque hay mucha información ahora para los programas de adultos mayores aquí incluso los seguros médicos ellos no tienen que pagar por sus clases sus seguros médicos se los cubren para ellos es gratis todo a los viejitos aquí es un paraíso les voy a decir tienen muchas prestaciones mucho apoyo por gubernamental transporte etcétera etcétera pero entonces tienen que tener motivación para mantenerse en esos programas y afortunadamente con este programa de moverse por la vida hemos hecho cuatro diferentes tipos de clases tenemos una que es en el agua que es silver splash sería como actividades de ejercicios en el agua que tiene un carácter muy de rehabilitación pero también de activación física y aquí podemos aprovechar tenemos un clima muy bueno hasta octubre podemos estar trabajando en el agua el clima está agradable la temperatura es agradable tenemos otros muy específicos de yoga con la silla muy bueno también para ellos tenemos el básico que estamos trabajando con una silla siempre con ellos trabajamos mucho con la silla por mantener su balance y seguridad trabajamos allí con unas pesitas ligeras una liga una pelotica y tenemos otra que es de más de ritmo y de baile un baile suave para ellos entonces esos cuatro programas básicos ellos pueden tener acceso a clases diarias alternadas o según sus preferencias algunos les gusta más una cosa que la otra y me parece que les da la oportunidad de diversificar su motricidad cuando ellos se dan cuenta del proceso de envejecimiento cuando nos damos cuenta porque no nos damos cuenta de que estamos envejeciendo a los 70 años nos damos cuenta desde antes pero ellos me platican cuando tú te das cuenta que empiezas a envejecer es cuando ya no puedes recoger algo cuando ya no te puedes sentar en el piso cuando ya no te puedes levantar fácilmente de algún lugar entonces qué características tienen que tener estos programas de adultos mayores eso es bien interesante porque cuando tú vas a los cursos muchas veces es nada más te lo plantean como un acompañamiento como estar con ellos como dar un apoyo nada más que emocional pero no debe ser así los programas de adultos mayores deben realmente ofrecerle a la persona un reto en la actividad física que si hoy hizo 100 veces se levantó de la perdón 10 veces se levantó de la silla pues la próxima semana se levante 15 y dentro de dos semanas 20 dale un challenge dale un reto para que su cuerpo siga desarrollándose las personas pueden tener muchas contraindicaciones médicas y hay que tenerlas en cuenta es muy importante ser un acompañante integral no solamente un instructor que va a dar la clase de 40 minutos dan la hora y se va hay que ser un acompañante de manera integral y eso lo trabajo mucho en los cursos como tú debes tener información de la persona ganarte su confianza ganarte su confianza es lo básico si la persona no confía en ti no se va a poner en sus manos no va a poner en tus manos su salud entonces son muchos de los aspectos que se tienen que tocar cuando trabajamos con adultos mayores y lo primero es plantearse la pregunta ¿para qué? cuando ellos vienen a la clase tú mismo les preguntas ¿para qué vienen? no, para sentirme mejor para estar más saludable y después ¿por qué? ¿por qué vienes? más que el por qué es el para qué este viejito me dijo a mí yo no quiero venir vengo porque me mandó el doctor y porque mi esposa me trajo pero después ellos pueden venir con un por qué el por qué principalmente es la prescripción médica que le dice no te mueves o te mueves literalmente y después los tenemos que ir guiando a que ellos encuentren un para qué ¿para qué? para sentirme mejor para levantarme con más agilidad de la cama para poder jugar mejor con mis nietos o mis nietos o tataranietos para poder disfrutar del ambiente porque todos estos programas que hemos trabajado con ellos es crear un ambiente especial donde el adulto mayor no solamente vaya y haga ejercicio sino que sea parte de una comunidad hacemos lo que se llama trabajo de grupo donde celebramos también algunas actividades del mes sociales etcétera es un programa integral este programa de moverse por la vida tiene que tener una visión integral e integradora donde los adultos mayores tengan por un lado programas adecuados para sus capacidades físicas mentales emocionales e incluso espirituales donde tengan una persona capacitada en esas áreas y donde se sientan que forman parte de un grupo acá por ejemplo nuestros adultos mayores viven muy solos generalmente viven solos en casa algunos están en pareja otros ya no entonces el ir a su actividad motriz es ir a formar parte de una comunidad donde están personas iguales donde se entienden donde hablan de cosas que vivieron juntos o que vivieron en la misma época y eso los hace sentirse agarrarse a la vida cuando el adulto mayor se empieza a deprimir es porque ya no encuentra motivación para seguir viviendo entonces yo creo que de las grandes ventajas no solamente físicas es la parte emocional ellos se sienten acompañados nosotros decimos que la clase de los adultos mayores tiene que tener las tres F's en inglés serían friends tiene que tener amigos tiene que tener fun o sea tienen que divertirse y tienen que sentir la libertad sentirse freedom tienen que tener las tres F's en cada una de sus clases sentirse libres sentirse que están en un espacio libre pero cuidado donde se sientan cómodos donde tengan amigos y donde se sientan donde se diviertan la clase es para sentirse bien para divertirse no es para que estén haciendo ejercicios como robots mecánicamente sino que ellos lo disfruten entonces cuando ya pasamos de esa etapa de por qué vine que generalmente a veces la persona lo identifica como una motivación propia generalmente va porque lo mandan cuando logramos que pase a la segunda fase para qué vine es cuando realmente ellos se engancharon ya en el programa y yo creo que de esta experiencia que les comento ahora México tiene que aprender mucho porque la población envejeciente en México está creciendo enormemente dentro de 10 años vamos a tener muchos 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 adultos mayores y qué vamos a hacer con ellos porque también el estilo que vive en México está cambiando en México ya muchas personas mayores se quedan solos en la casa porque todo el mundo está trabajando y qué pasa con los viejitos que se quedan solos en la casa primero se deterioran físicamente segundo se deprimen pierden motivación por la vida y tercero pueden tener accidentes un adulto mayor está amenazado por la principal situación que son las caídas tenemos un programa específico acá que es para prevenir caídas ¿por qué las caídas son tan importantes? primero como decíamos porque una caída representa fractura y una fractura que puede ser que no sane porque ya no tiene la capacidad de sanación sus huesos y tercero segundo por el costo médico que tiene una fractura el costo médico de la fractura que significa radiografía atención médica cuidados especiales etcétera y tercero las consecuencias un adulto mayor que se cae se convierte en un adulto miedoso empieza a caminar temblando una persona que se ha caído que me llega después de una caída viene como un bebé que empieza a caminar porque tiene miedo a volverse a caer cuando nosotros le damos la certeza en este programa que en estas clases de prevención de caídas usted va a fortalecer sus piernas sus abdominales su espalda va ganando seguridad y esa persona va sintiéndose mejor consigo mismo y con el espacio donde se mueve entonces son tres causas grandísimas por las que en México tenemos que estar alertas y empezar a crear este tipo de programas ahora ¿cuál es la problemática? que cualquiera puede decir que puedas hacer grupos con adultos mayores yo soy maestra de educación física junto a tres viejitos ahí en el patio de no sé de la esquina en el parquecito y empiezo a trabajar con ellos como pasa en México sabemos que somos así y yo se los confesé desde un inicio yo pretendí que también así iba a ser pero me di cuenta que no que lo que sabemos como educadores físicos como entrenadores como kinesiólogos te puede ser útil para lo que estás haciendo ahora pero no para después tú como profesor piensas que los mismos ejercicios que trabajas te van a servir con los adultos mayores y les puedo decir sí pero no sí porque los movimientos son los básicos del ser humano no es que los viejitos marcianos y hagan otras cosas pero hay cosas que están contraindicadas por ejemplo bajar la cabeza determinada determinados grados subir los brazos determinada altura porque si tienen una predisposición a la presión arterial alta eso les va a complicar pero como como maestros de educación física trabajamos con edades generalmente escolares que gracias a que los milagros existen los niños los cuidan sus ángeles de la guarda como doble tiempo no les pasa nada o casi nada pero a los mayores sí les pasa imagínense la responsabilidad de que una persona le pase algo en tu clase acá por lo menos significa perderlo perderlo todo y casi que casi que ir a la cárcel entonces en México somos muy acostumbrados a la improvisación al no pasa nada a la buena voluntad a que yo lo hice con con mi mejor intención y no es así yo creo que este es un tiempo específico para que las personas en México no necesitas ser maestra de educación física pero sí puedes ser un profesional que te interese el movimiento quieres que sea una persona que te interese el bienestar de la persona de las otras personas a las que vas a ayudar y tienes que tener compromiso y ética eso es muy importante rescatar esa esa necesidad de volvernos a enganchar con la ética que a veces perdemos y te dicen oye pero tú puedes dar clase de comida de cocina vegetariana sí nomás le quito la carne así somos en México oye pero tú puedes clase de básquetbol sí les tiro los balones no es así y como comentaba al inicio con el trabajo que ha venido haciendo este entrenamiento lógico creo que ellos siempre han estado tratando de cuidar la calidad y eso es bien interesante porque porque eso garantiza calidad en lo que tú después promueves no se trata de que ahora cualquier maestro cualquier instructor de cualquier rama del fitness no tengo en contra de nadie pero cualquier rama del fitness diga yo puedo darles clases de zumba a los viejitos que les pongo la música más suave no corazón porque se te puede marear se te cae al piso y se puede morir tenemos que tener esa conciencia del respeto de la ética y del respeto a sí mismo entonces creo que es un punto bien interesante es un parqueaguas este momento donde qué vamos a hacer con los adultos mayores que ya están porque qué está pasando estamos viviendo más antes a los 50 años te decían que eras abuelito que eras un señor a los 70 ya todo el mundo era como que se estaba preparando para despedirse y ahora afortunadamente por los avances de la medicina por mejor calidad de vida etcétera etcétera nuestros adultos viven más yo les digo que tengo personas de 90 años casi y si las ven no lo parecen además de que físicamente no lo parecen porque se cuidan es gente que se cuida se cuida físicamente se cuida mentalmente y eso se trata de crear esa cultura del cuidado así como hemos dedicado tiempo a cuidar a nuestros niños a cuidar a nuestros adolescentes hay que cuidar a nuestros adultos mayores tenemos que rescatar que la vida es un ciclo y es una forma de regresar parte de lo que ellos nos han dado creo que es el tiempo de que en México no sé quién porque allí siempre pasa lo mismo de que quién le pone el cascabel al gato la Secretaría de Salud dice a mí no me toca educación dice a mí no me toca y a nadie le toca quién se va a poner el cascabel quién se va a poner el chaleco de echar a andar programas de protección y de atención al adulto mayor porque es una necesidad social ahora no se trata tampoco de que todo venga de arriba se puede hacer estos trabajos que estamos haciendo que nosotros hacemos acá la mayoría son autosustentables se busca la manera de que sea también parte de tu de tu negocio podemos decirlo como profesor como instructor como como entrenador como acompañamiento persona que acompaña adultos mayores como cuidador no sé si existan esas especialidades en México como quinesiólogo como terapeuta físico que también tengas esta opción de tener algunas clases algunas formas de compensar y de de trabajar a través de diferentes estrategias con las personas mayores y no sólo como les decía en la parte física ¿cuáles son los beneficios del ejercicio físico? porque cuando llega una persona te dice ¿y esto para qué me sirve? ¿qué le vas a decir? nadie da lo que no tiene por eso yo no vendo ningún producto de los que me ofrecen ni de todos los polvos mágicos para inflar músculos ni nada porque no creo en eso no creo en eso no creo en dietas no creo en productos no creo creo en esto entonces cuando tú crees en algo cuando tú te comprometes en algo cuando tú lo vives y cuando tú lo ves en las personas porque yo lo veo yo tengo algunos videos de estudios de casos de personas de cómo han mejorado todas sus hablando de la parte física eso es lo que puedes enseñar eso es lo que puedes convencer a los demás yo no puedo convencer a alguien de que deje de comer carne si no soy yo vegetariana ¿verdad? o sea suena suena falso pero sí trato de convencer a alguien de que la actividad física le va a dar le va a dar mayor calidad de vida entonces si yo no creo en eso no lo puedo promover ¿cómo puedo creer en eso? si no lo vivo yo misma ¿y cómo puedo creer en algo que yo misma no me siento capaz de hacer? si yo me siento como chipi como que estoy inventando la cosa como que no tengo esa background como que no tengo esa formación pues tengo que buscarla eso fue exactamente lo que me pasó a mí por eso se los se los quería comentar como lo hice al principio no podemos creer que por ser entrenadores podemos también entrenar viejitos tenemos que ajustar toda esa teoría del entrenamiento al adulto mayor y bueno hablando de los tipos de programas que ya les comenté más o menos los que los que tenemos acá todos los programas tenemos que encaminarlos al mantenimiento de la salud y al retraso del envejecimiento sabemos que el envejecimiento es un proceso natural empezamos a envejecer no cuando nos vemos una arruga no cuando se nos cae el pelo empecemos a envejecer desde que nacemos cuando les digo esto a las personas mayores como que se sienten mejor porque dicen ah es verdad digo claro cuando nacemos empezamos la cuenta regresiva lo que pasa que nos damos cuenta cuando empezamos a perder o a disminuirse nuestras capacidades cuando la primera vez que me tuve que poner lentes dices algo está pasando cuando ya no puedes agacharte a recoger algo cuando no puedes cargar a tu nieto cuando entonces todos estos programas tenemos que darles esa esa alineación hacia mantener la vida diaria a que la persona trate de ser o se mantenga lo más independiente posible que no dependa de los demás que la persona pueda seguir su vida lo más ir a su mercado hacer ser autosuficiente en las actividades de la vida diaria no se trata de que suba una montaña que se tire de un paracaídas hay viejitos que lo hacen son increíbles pero lo que nosotros ofrecemos es lo básico no es como cuando vas a un gimnasio y te presentan fotos del antes y después de alguien no es así es tratar de que la persona tenga calidad de vida de que envejezca con dignidad que envejezca y que acepte y que disfrute su vejez no le vamos a decir que le da de oro ellos todas las historias que me hacen las personas con las que tú trabajas te hacen entender que la vida al envejecer cambia y que es difícil y que empiezan a lidiar con enfermedades crónico-degenerativas tenemos la mayoría padece de presión arterial por supuesto todos los sentidos se van deteriorando el ojo el oído el olfato todo va cambiando pero ¿qué parte de estos programas como les decía que deben ser integrales e integradores es que les demos esa capacidad de aceptación de entendimiento que ellos sepan que es normal pero que pueden retrasarlo a través de sus cuidados que tienen no solo del ejercicio ¿no? también se debe de atender la parte emocional se debe atender la parte de la alimentación por eso son programas integrales donde tenemos que tener interrelación con las otras áreas yo siempre les digo el ejercicio no es mágico el ejercicio tiene beneficios pero hay que hacerlo no se trata de sentarse a ver el ejercicio en la televisión pero en un video de YouTube y ¡ay! el yoga que bonito que bien que cuantos beneficios del yoga sí pero hay que hacerlo hay que practicarlo tienes que hacerlo tú y siempre empezar de a poquito igual que lo hicimos como con los niños por eso ahí sí coincido en que la vida es el ciclo así como empezamos con los niños cuando quienes trabajamos alguna vez en maternal les enseñan los llevas de la mano a caminar por una línea pintada en el piso eso mismo haces con los mayores yo tuve la fortuna de poder hacer una una capacitación bien interesante en ejercicios para personas con Parkinson ¿se acuerdan de este de este basquetbolista que padeció que padece el Parkinson que tiene 40 años o 42 años algo así él creó una fundación y ahora afortunadamente él pone mucho dinero para que muchas personas interesadas se capaciten en cómo atender a la gente a las personas con Parkinson con un un curso extraordinario y ahí aprendimos muchos de los ejercicios que yo veía y decía pero si eso lo hacemos en educación física con los niños sí efectivamente solamente que hay que darles una 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 trayectoria diferente tener medidas de seguridad triplicadas porque como les decía otra vez un niño se cae se levanta como un resorte pero un adulto mayor se cae y hay que traer al 911 así que eso es lo que les puedo comentar en este sentido no sé si quieran parar un poquito y que haya algunas preguntas o algunos comentarios que les gustaría que pudiéramos intercambiar muy bien profesora sí de hecho ya hay por ahí un par de preguntas y bueno invitar a la gente porque no lo dije al inicio aunque los que nos siguen actualmente ya saben que pueden dejar sus preguntas hoy estamos en entrenamiento lógico desde ahí estamos haciendo la transmisión así que pueden dejarnos ahí todas las preguntas que crean convenientes para hacerse llegar a la la maestra Eva Contreras mientras hay más preguntas profesora yo retomar algunas cosas que mencionó primero que nada agradecerle las flores que nos echó y a mí un gusto que la tuvimos en exclusiva prácticamente aquí en el conversatorio y bueno en este punto obviamente que hemos buscado tener gente muy capaz que sabe lo que hace para que la gente que no cree pues pueda sacar el mayor provecho posible y aunque no se dediquen propiamente a la actividad física pero cuando menos que entiendan y generar un poco de cultura con respecto a la actividad física también hay gente que nos ve que no son entrenadores ni son profes son gente que le interesa y un vistazo por ahí bueno siempre es bueno que escuchen estas cosas porque si pasa mucho lo que usted comentaba que pasa en todos los deportes en todo tipo de actividad si hoy se me ocurre hoy yo digo que puedo entrenar algo o enseñar algo y no hay nadie que me regule no hay nadie que me diga bueno sí pero es por aquí no es por allá entonces muchas veces si es con toda la buena fe del mundo y con toda la buena voluntad con todas las buenas intenciones pero en este caso no basta solo con la intención como comúnmente decimos con la intención basta aquí es que bueno que tengas buenas intenciones pero aparte hay que tener mucho cuidado hay que tener capacitación hay que ser ético usted mencionaba la palabra ética y bueno aprovechar por ahí si nos escucha gente de municipios de fundaciones de asociaciones esta parte que sea profesora quien se va a encargar en México de hacer programas para adultos mayores y ojalá por ahí encontremos algunos valientes que digan yo quiero encabezar esto y como sea la profesora no tiene que ser ni siquiera una autoridad o algo es gente que sepa del tema que se quiera o que quiera aprender que se organice y que pueda hacer cosas de calidad porque lo primero lo primero con los adultos mayores es la seguridad decía la profesora se nos cae un adulto mayor y después recuperarlo es difícil simplemente el miedo que les da para después volver a caminar es un tiempo que van a perder ya no hablemos de que pudiera ser algo más grave pero ojalá por ahí podamos encontrar alguien nosotros tuvimos la suerte en dos mil yo no me acuerdo dos mil tres no dos mil catorce por ahí que usted vino a hacer un taller de actividad física para adultos mayores aquí con nosotros entonces la verdad que sí son clases muy entretenidas muy dinámicas principalmente muy seguras y parecen muy muy sencillas pero incluso para la gente que estaba en el taller que eran jóvenes hay un cierto nivel de exigencia física no obviamente con una mayor seguro es mucho mayor aún y precisamente por eso hablaba la profesora que los logran recuperar que fortalecen las piernas el abdomen todo los recuperan para que vuelvan a caminar o sea es algo que al menos ya de ya una probadita ya tuvimos aquí en Oaxaca y ojalá después pueda volver la profesora a Oaxaca bueno seguramente tenemos pendientes unas tlayudas así que claro está pendiente sí claro pues a cualquiera que le interese esto cuando ella venga nosotros avisamos es importante yo creo que es muy importante que volteemos a ver a los adultos mayores en Oaxaca hay una cosa que en los pueblos hay mucho adulto solo porque los hijos se fueron a otra a otro país a trabajar muchas veces los dejan con los nietos pero los nietos terminan la secundaria y se van ¿qué pasa? pues a la afuera ellos hacen actividad porque al fin es un pueblo y salen y platican con la comadre y con la tía y con el sobrino pero en las ciudades es un poquito más complicado y si es verdad están ahí solitos a veces abandonados y al final yo creo que todos necesitamos tener un espacio donde convivir donde hacer amigos donde divertirnos y bueno creo que es muy importante no olvidarnos de nuestros de nuestros ancianos es además todo lo que se aprende de ellos decía la maestra la contradicción de enseñanzas de vida y la verdad que sí para mí a mí siempre me ha gustado escuchar a los adultos y se aprenden muchas cosas dicen nadie se camina en cabeza ajena pero si ponen un poquito de atención algo algo se aprende y ya no va uno con los ojos tan cerrados con la venda en los ojos pues mira profesor voy a ahorita mientras vuelvo a recordar algunas cosas o algunas cosas que anoté ya le mandan saludos por aquí le mandan saludos Salapa supongo que fue su alumno le mandan saludos por ahí de San Luis Potosí Títero en Tiveros de Guatemala de Morelia muchos de Gerardo Ávila propio también que estuvo con nosotros y bueno voy a anotar unas preguntas antes que se me olviden antes que se me pasen porque luego desaparecen y ahorita se las hago llegar denme unos segunditos nada más y no se me escapan bueno aquí que debería haber una materia al respeto en las escuelas de educación bueno de eso les comento mientras tú vas anotando las preguntas Iván hay algunas universidades en México porque yo tuve la oportunidad de compartir algunos trabajos con la UACH con la Universidad Autónoma de Chihuahua si no me recuerdo mal ellos tienen una maestría en algo así se llama como educación física para población vulnerable o algo así no me acuerdo bien el nombre de la maestría pero ellos está enfocada a tres especialidades adultos mayores mujeres y necesidades especiales esa maestría me pareció buenísima yo conocí el currículum y tuvimos algunos trabajos compartidos con ellos hay algunas posibilidades también sé que en Mérida hay una universidad privada que está ofreciendo una maestría en adulto mayor existen lo que hay que estar revisando que está detrás de esas ofertas siempre lo que les comento yo a todas las personas no solamente en cuestión educativa en cualquier cosa hasta si vas a comprar unos zapatos hay que ver ¿no? de dónde vienen cómo está la cosa porque ofertas va a haber muchas pero hay que ser selectivos más ahora que es el la vía esta del internet es tan fácil cualquiera ofrecer cualquier cosa hay que tener ciertos estándares investigar no solamente si el papelito sirve o no sino que está detrás del papel como lo comentábamos al inicio ¿no? porque pues es muy fácil inventarse una maestría o inventarse un diplomado inventarse es fácil llevarlo a la práctica no es fácil yo estaba tratando de hacer una maestría acá con una universidad en Chicago que aparte es impagable o sea no quiero hablar ni de lo que cuesta y la cantidad de créditos que te piden y de de trabajo académico es increíble increíble pero claro que a lo mejor lo que pagas vale la pena y te das cuenta que entonces en muchas partes de América Latina cualquier universidad que aparece en dos años ya está ofreciendo maestrías yo digo ¿cómo lo hacen? ¿quién inventa esas cosas? ¿y quién lo respalda? entonces ves que el maestro de educación física que no tiene esa especialidad el maestro de educación física de la secundaria está dando las asignaturas entonces hay que ser muy selectivos con eso pero sí hay ofertas en México sí las hay para capacitarse yo creo que de entrada tener una base por lo menos en movimiento en motricidad y después buscar especializaciones específicas muy perdón que se repita muy dirigidas especialmente adulto mayor porque son cosas que cambian mucho busquen que tengan el respaldo geriátrico porque tenemos cuando estudiamos así como estudiaron educación física así cuando estudiaron entrenamiento deportivo hay mucho respaldo de fisiología todos tuvimos que estudiar eso pero entonces esto tiene que estar dirigido la parte médica a la especialidad de geriatría porque no es lo mismo un médico general que un médico geriatra y entonces para aplicar toda la base médica biológica tiene que estar por la parte de la geriatría y como les decía puede ser que suene muy fácil pero pero tiene su pequeño tricky hay que hay que buscarle la vuelta como dicen los cubanos así que ya tiene las preguntas por ahí Iván ya las voy anotando es que aquí me van apareciendo y se desaparecen pero bueno ahí estaré pendiente si este muy cierto hay a veces mucha oferta que se hace por diversas cuestiones económicas por cumplir ciertos requisitos estándares que quién sabe quién lo revisa porque realmente pero bueno es cumplir con ciertos trámites y se hace un montón de ofertas que muchas veces no tienen la calidad que deberían tener para llamarse y peor aún perdón que te interrumpa ahora que pues por la situación que tenemos que todo está haciéndose virtual yo mismo acabo de dar una clase de yoga por Zoom y al principio yo me negaba mucho a eso porque para mí si no estás viendo a la persona si no la estás casi casi que tocando como dándole el brazo corrigiéndole me ves muy difícil entonces y más en el área nuestra en el área de movimiento porque si estamos hablando de hacer una maestría en literatura inglesa ok puede ser virtual no hay problema puedes estudiar a Shakespeare puedes estudiar filosofía puede ser pero en la práctica ¿cómo puedes ofrecer tantas cosas virtuales? yo misma he tenido trabajos que hacemos una parte virtual pero otra parte tiene que ser práctica y tenemos que reunirnos un fin de semana completo e intensivo para hacerlo toda la parte práctica si no a mí no me convence mucho todas las ofertas virtuales de hecho no tomo ninguna que sea 100% virtual la verdad en el área de nosotros en el área de nosotros hay demasiado esto lo estamos haciendo con la mejor intención pero no es una cuestión ni que certifique ni académica ni nada es una cuestión por gusto y por ánimo de colaborar de aprender y de compartir y de hacer algo productivo con el tiempo que estamos en la casa por eso deja mucho que desear eso de estar ganando certificaciones y puntos y demás cuando es a través de la pantalla me ha tocado que ponen ponen el video en off o sea se ponen en la pantalla oscura y tú tú sabrás dónde andará la gente yo no sé dónde estará la gente y después ya te llega el papelito claro sí sí yo ahora con tantas que hay que digo también hay algunas buenas porque uno ve de los profesionales que las dan y bueno esto seguro algo bueno tendrá pero a mí me están diciendo oye ¿cuándo vas a hacer un curso? no no vamos a tratar de armar algo pero cuando menos que sea semipresencial o sea si haremos una parte aquí pero después tiene que haber una parte que sea presencial no hay yo también para mí no hay otra forma si estamos hablando de movimiento y bueno ya lo haremos más adelante para cuando la parte presencial pues ya podamos salir a la calle ahorita es muy aventurado decir sale vamos a hacerla porque no sabemos ni cuándo bueno profesor le voy a pasar la primera pregunta que pusieron aquí cómo prevenir la sarcopenia es la primera así no sé si tenga usted sí 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 bueno uno de las de las beneficios precisamente de los ejercicios con adultos mayores es prevenir esa sarcopenia igual que la prevenir la osteoporosis elevar incluso se ha logrado comprobar en laboratorio fisiológico que los adultos mayores bien entrenados o sea con una buen un buen trabajo de carga y de específica si logran volver a reproducir células óseas antes se pensaba hasta hace unos cuantos años se pensaba que no el proceso del hueso y del músculo iba en deterioro totalmente hace unos 10 años todavía la gente pensaba y me sumo yo también llegué a pensar que era muy peligroso trabajar con peso con los adultos mayores ahora se sabe que no y los alemanes hicieron increíbles investigaciones y acá también en Estados Unidos y muchos otros lugares seguramente de que con el peso y las cargas adecuadas los músculos aunque sean viejos vamos a hablarlo por la edad pueden recuperarse y pueden reproducirse no a la velocidad que el adulto joven no a la velocidad que el niño pero sí se puede lograr tenemos un trabajo específico en yoga en yoga con silla donde fortalecemos específicamente las zonas que más nos interesan en el adulto mayor que son grandes músculos grandes grupos musculares piernas porque las piernas para evitar caídas vuelvo al tema que va a sonar repetitivo pero cuando tú no eres adulto mayor y no tienes un viejito un abuelito a tu lado se te olvida no tienes conciencia de la cantidad de veces que una persona mayor se puede caer una persona se puede caer igual que un niño cuando está aprendiendo a caminar con un mínimo bordecito con cualquier desnivel en el piso en el adulto mayor ¿por qué pasa? porque ya no tiene la misma sensopercepción ya no ve igual ya no oye igual ya no toca igual en el niño ¿por qué pasa? porque la sensopercepción está en proceso de desarrollo estamos en edades como de los extremos de la vida pero muy similares en procesos fisiológicos entonces la sercopenia ¿cómo se previene? trabajando con peso peso adecuado peso hipotizado yo siempre les digo a mis viejitos y les digo viejitos de cariño porque ellos lo saben no pueden trabajar los ejercicios solamente con el propio cuerpo hay que usar peso aunque sea peso ligero yo con ellos trabajo de mínimo mínimo dos libras y los viejitos hombres que están en buena forma hasta ocho libras en los brazos dos libras en cada brazo libras que sería ¿cuánto es el peso? no kilos una libra son trescientos cuarenta miligramos bueno pues dos libras un poquito más de medio kilo ¿no? las señoras específicamente las mujeres no nos gustan los pesos y tengo que estar arriba de ellas porque tienen que trabajar con pesa todos los días trabajamos con pesas de tres a cuatro libras las que están más fuertecitas hasta trabajan con cinco libras también sarcopenia y osteoporosis peso ejercicios específicos de yoga que se hacen de posturas de yoga que trabajan y reproducen los músculos este las células óseas nosotros tenemos la suerte de tenerla aquí en vivo ya todo color a la profesora y vimos un poquito ese trabajo son pesos muy ligeros pero al final es peso y es y el esfuerzo eso con las cejitas ahí las tengo por aquí y también con la liga de resistencia ¿se acuerdan las ligas Iván que las usamos unas gomas la liga de resistencia hasta funciona más porque los viejitos visualmente piensan que la pesa porque la ven pesa pero la liga de resistencia tiene más te hace trabajar más que la propia pesa las ligas funcionan muchísimo muchísimo para ellos trabajan muchísimo la fuerza y la resistencia de la fuerza y las siguientes preguntas ya las contesto decían si recomendaba en adultos de más de 50 años trabajar con peso bueno ya nos comentó la profesora por supuesto ¿cómo que de 50 años? adultos somos unos niños a los 50 años me río mucho porque les voy a decir en México como que las edades están desfasadas desde los 55 años te consideran adulto mayor en México y acá mis viejitas quinceañeras son las que se jubilan a los 65 en los 65 andan en Tinder buscando novio 65 no se sienten adultos mayores para nada entonces hay como un desfase de 10 años en relación cómo se percibe la edad en México acá yo acá les digo Néstor la tercera edad empezaba empezaba a los 65 años pero aquí ya vamos como por la quinta edad porque tienen 75 tienen 85 y vivitos y coleando y bailando conga y es maravilloso adultos tan mayores también de aquí de aquí y de todo increíble ese es otro México profesor en el México que yo vivo los 40 años de la infancia yo todavía no llevo a ellos los estoy disfrutando yo voy a ir a ese México que tú vives a ver bueno y preguntaban cuánta recuperación muscular había cuando se hace trabajo con peso bueno nosotros trabajamos así la clase dura de 50 minutos un bloque de 50 minutos por ejemplo vamos a diferenciar tenemos diferentes clases vamos a hablar de la clase básica con la que trabajamos con tres instrumentos le llamamos instrumentos o como podría ser materiales didácticos hablando de educación física tenemos una pelotita mediana que es para que trabajen toda la parte de la motricidad fina y también un poquito de la parte de la de la coordinación las pesitas trabajamos 20 minutos más o menos con la pesa y otros 10 minutos con la liga de resistencia que es la más fuerte entonces trabajamos en general como 40 minutos con los tres instrumentos y los otros 10 minutos lo dividimos ya en la parte final la pelota puede ser parte de la parte puede ser incluirse en la parte del calentamiento la clase tiene 5 partes específicas que bueno eso lo vemos en el curso un calentamiento tenemos una parte inicial unos stretchings muy suaves después del calentamiento después la parte media que es donde van los 20 minutos de peso y los otros 20 o 15 minutos de liga y después ya la parte de stretching finales que ya son más profundos y la relajación así a grosso modo tenemos recuperación claro entre cada uno de los acá de los bloques acá generalmente la sugerencia que nos dan en fisiología para adultos mayores es que tengamos este 3 sets de 16 más o menos de 16 repeticiones o sea 3 de 16 3 de 16 para que haya efecto en el músculo pero no haya fatiga y tenemos una tabla hay una tabla de colores que va de del 1 al 10 también es por números y por colores donde cada 5 10 cada 5 minutos yo como si estoy yo dando la clase o enseñando la clase les tengo que preguntar ¿en qué número vamos? y la persona me dice 1, 2, 3 como se vaya sintiendo la intención es que la clase transcurra del 2 nunca llevarlos a el 2 como estamos hablando de es como ya estuviera y ya se 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 con el adulto mayor que se sientan ex deben sentir no llegar a sentirse agotados porque tienen que tener un periodo de recuperación mayor recuerden que el adulto mayor tiene un nivel de de desgaste más rápido y un proceso de recuperación más largo a diferencia del adulto joven o del niño que se recupera rápidamente entre cada uno nuestra clase es igual sigue la curva del esfuerzo empieza bajito va subiendo y va declinando no los bajas de golpe y porrazo después de estar haciendo lo más intenso no bajan directamente por eso viene la parte del así como hay un warm up hay un un down va bajando suavemente la curva hasta terminar el estiramiento y terminar así como iniciamos como un ciclo como siempre les digo siempre vamos y regresamos por el mismo camino ha terminado otra vez con sus ejercicios suaves de coordinación de dedos de tapping de masajito la clase esa es de la clase básica solamente cada clase tiene sus especificaciones la clase de agua también la clase de yoga igual la clase de baile igual por eso se requiere mucho mucho trabajo para poder que tú logres tener ya tu plan de clase el objetivo de un taller de estos es que al final de esa semana intensiva o de ese fin de semana intensivo pero con un previo trabajo virtual de muchas horas y de lecturas que tú al final puedas hacer tu proyecto un plan de sesión para tus adultos mayores cuidando todos los ángulos desde a qué intensidad va a trabajar su corazón cuidando cuántas con su frecuencia respiratoria porque acuérdense que el adulto mayor tiene otras condiciones si nosotros lo llevamos al máximo lo podemos como se dice vulgarmente fundir entonces tenemos que tener mucho cuidado y además con cada uno de ellos tenemos que conocer sus condiciones previas porque no es lo mismo una persona que me viene con diabetes que le puede dar la chiripiolca como yo le digo me ha pasado en clase una señora que se me empieza a poner pálida fría y me dice es que yo soy diabética y no desayuné o sea cosas así que pasan u otra que tiene problemas cardíacos otra que tiene presión arterial alta y entonces no puedes subir los brazos con las pesas eso está contraindicado con ellos miles de cosas que vamos viendo en los talleres como tú te acuerdas Iván esto sí esto no y no lo vas logrando hasta con la práctica son tiempo de que tú estés enseñando con los adultos mayores y a mí me pasa a veces todavía me pasa que al final venimos de una con un background a un maestro de educación física y como que siempre queremos pushing un poquito más y de pronto dices ay pero acuérdate que esa persona tiene sobrepeso y las rodillas y esto y lo otro entonces sí son muchas condiciones que hay que tener en cuenta cuando tú planeas tu clase y llevar a la práctica y además ir preparado con otras cartas bajo la manga para hacer cambios en el momento como tú lo haces en un entrenamiento como lo haces en una clase de educación física igual porque nada es estático nada es estático claro ¿me escucha? ¿me escucha? ¿por qué? sí, yo escucho ¿me escucha? ¿sí? ¿me escucha? sí es que te habéis pronto inhabilitado el micro bueno pues la siguiente a ver bueno en el caso de un adulto mayor que ha sufrido una lesión que afecta su caminar y que era muy activo ¿cómo se les puede ayudar desde el punto de vista sobre todo emocional ¿no? para que pierda un poco el miedo y más o menos ¿qué tiempo lleva de recorrido? bueno generalmente de los movimientos que pueden o no pueden hacer entonces lo primero es que la persona no se inmovilice totalmente que cuando ya pueda venir al lugar donde está la clase ya sea que lo traigan a veces empezamos así viene con un acompañante la persona está a su lado yo he tenido personas recuperándose de infartos que llegan que han quedado en silla de ruedas y que ya han perdido incluso el habla porque a veces les afecta el habla y yo he tenido personas creo que esto funciona de la siguiente manera hay que incluir a la persona y no separarla igual como hacemos con los niños en la clase de educación física cuando empezamos a les digo empezamos porque a mí me tocó esa época porque son muchos años en estas andanzas cuando incluimos a los niños en la clase regular al niño que tiene dificultades en las piernas al niño que tiene dificultades igual tratamos de incluir al adulto con sus especificaciones que hacemos yo lo tengo al lado a las personas que tienen más dificultades o algunas que se están recuperando de alguna situación las tengo ahí al lado mío para estarlas mirando y si es posible que vengan con un acompañante mejor porque acuérdate que tú tienes una clase por ejemplo yo con 30 personas o 20 personas y yo puedo darle modificaciones a ella y puedo estar con ella pero también tengo que atender a los demás entonces la persona tiene que ir a poco a poquito a su propio tiempo pero no abandonarla porque el abandono en el adulto mayor implica depresión y la depresión yo la puedo definir como el cáncer del alma el cáncer del corazón ya cuando la persona se deprime porque se cayó y se va deteriorando físicamente y ya no quiere salir el riesgo es muy grande de que vaya emocionalmente para abajo y después físicamente y se acabó entonces cuando nosotros en nuestros grupos tenemos alguna persona aquí siempre hay de todo que la rodilla que esto yo les digo aquí estamos entre puros hombres y mujeres biónicos porque todos tienen un reemplazo de algo y los hacemos que vengan lo más pronto posible cuando ya el médico o les dan sus sesiones de rehabilitación y cuando ya se acaba la rehabilitación les digo vengan para acá pregúntenle a su rehabilitador qué es lo que no debe hacer y qué es lo que sí puede hacer y cuando ellos vienen me dicen pero si tu clase es lo mismo que me ponían en la rehabilitación porque así es las clases con adultos mayores son clases que están cuidadas para no provocarles lesiones entonces dependiendo de la lesión que tengan dependiendo de la movilidad que tenga mi consejo es que la persona se incluya lo más pronto posible en el grupo porque además la energía del grupo estar con sus cuates estar con las personas que se ven en las clases les van a ayudar a recuperarse no solo físicamente sino también mentalmente muy bien este bueno ya nos están pidiendo que hagamos que consideremos un taller más adelante porque está muy interesante el tema que es muy importante bueno pues la profesora Eva la hemos tenido aquí en Oaxaca ella viene a México de vez en cuando y va principalmente a su ciudad que es Morelia pero cuando haya algo con la profesora estaremos avisando y sí nos vamos a encargar seguro de hacer algo porque porque hace falta y porque además es ya un compromiso que no hemos podido concretar porque ahora siempre estamos una con otra y bueno además tenemos que comer unas playudas con chapullo exacto preguntan sobre material escrito bibliografía que usted pueda recomendar sobre este tema si quiere después porque ahorita no tengo apuntadas aquí yo les quiero comentar lo siguiente hay bastante material y yo les recomendaría principalmente buscar material de investigaciones que son las más actuales porque a lo mejor los libros ya están desfasados de unos cuantos años ahorita me recuerdo un maestro que está haciendo un trabajo muy interesante el maestro Raúl él es uruguayo lo voy a localizar bien coincidimos en algunos trabajos él mismo ya es un adulto mayor pero tiene una gran historia un gran trabajo atrás de él es de los primeros en América Latina en hacer trabajo con adultos mayores y tiene tres o cuatro libros voy a localizarlos y te los voy a mandar los títulos para que los puedas publicar ahí ponérselos y en México se están consiguiendo esos libros yo estoy trabajando también en alguno y tengo ¿te acuerdas que yo hice un manual? no sé si les repartimos un manual Iván cuando hicimos el taller con ustedes o no se les repartió manual no te oigo perdón si estoy apagando el micro porque si lo tengo prendido le digo que no lo recuerdo y si lo hubiera habido yo creo que me acordaría porque todavía la memoria no me falla tanto yo creo que no creo que no lo tuvimos pero voy a preguntar yo tengo un material que se les da cuando en el punto básico básico un ejercicio que van a hacer lo puedo pasar te lo puedo pasar para que se los puedas también reproducir no tiene tanto porque no es un libro pero tiene bastante información sobre todo esto que estamos hablando sobre todo la parte didáctica las especificaciones de los materiales incluso los pesos todo ese tipo de cosas muy técnicas que si es muy importante que las tengamos vienen en ese manual que yo fui organizando y sistematizando con materiales que yo misma iba leyendo y traduciendo es un trabajo de traducción que he hecho bien grande que me ha costado un buen tiempo y que en los talleres y en los cursos se los entregamos ah ya sé donde se les dio ese taller fue en Hidalgo en el estado de Hidalgo yo hice ese taller y ya teníamos ese compendio y se les desde antes de que yo llegara ya ellos se los habían repartido porque yo les pedí incluso que lo leyeran previamente para que no llegaran ahí con cara de what sino que ya hubieran tenido alguna información lo voy a localizar Iván yo lo debo tener en los archivos míos y te lo envío con gusto para que la persona que lo quiera lo pueda consultar lo pueda consultar muy bien profesora pues sí lo esperaremos y ya también lo tendremos para cuando hagamos algo ya lo lean previamente otra pregunta una persona de 70 años con infarto cerebral ¿cuál es la terapia recomendada? ¿con infarto cerebral? es muy especial dependiendo de la lesión que quedó o sea ¿cuáles son las consecuencias de la lesión? por ejemplo te digo esta señora que nosotros atendimos fue infarto cardíaco por supuesto ella quedó con consecuencias en el habla y en el cuerpo por supuesto el cuerpo casi lo logramos recuperar a un 70% lo que quedó pendiente fue el habla ya no pudo hablar habla con mucha dificultad y demás pero aún así ella siguió yendo a las clases y le echamos relajo y hasta jugamos a caras y gestos a ver quién le adivina lo que dice la cosa es buscarle la manera pero creo que esto como es infarto cerebral hay que buscar bien primero tener un un diagnóstico específico y cuáles fueron las consecuencias cuál fue el daño que dejó el infarto cuáles fueron las zonas que se afectaron si fue la zona motriz si fue la zona del habla si fue la zona cognitiva y empezar a partir de ahí si fue motriz por ejemplo algo que es súper recomendado son las actividades acuáticas no sólo para infarto cerebral para muchas otras situaciones porque el agua te relaja mucho los músculos entonces la persona además se siente no está cargando su peso la ingravidez del agua te ayuda a que no te lesiones más las personas como sabemos los adultos mayores tienen muchas lesiones y artritis casi la artritis es como una parte del envejecimiento ¿no? sobre todo por la falta de actividad física que tenemos en esta generación y por la comida porque comemos muy mal y comemos cosas que nos inflaman mucho los joints entonces el adulto mayor por naturaleza padece de artritis de osteoporosis de sarcopenia de todo eso el agua es una maravilla porque te relaja los músculos te quita peso a las articulaciones y como dicen dichos se sienten como peces en el agua entonces muchas cosas de lo que no pueden hacer afuera en tierra firme en el agua lo pueden hacer y no se lesionan y otra ventaja del agua es que trabajan tres veces más las personas por ejemplo que están trabajando para perder peso porque una otra cosa otra condición es la obesidad a veces es quemas tres veces más calorías como tú sabes porque es especialista en natación trabajando en el agua que fuera del agua la terapia acuática el primer problema y el gran problema es la resistencia que tiene la persona cuando tú logras que la persona se quite la ropa y se meta al agua ya no va a ir para atrás tú lo sabes especialmente con el adulto porque por las cuestiones del cuerpo tú sabes las broncas con quitarse la ropa etcétera pero cuando lo logras yo tengo un trabajo muy interesante de Aquafit con el grupo de mujeres en movimiento que son puras adultas mayores del grupo que le llamamos sirenitas y que tenemos seis años haciendo cada verano cada verano hasta octubre porque aquí el verano dura hasta octubre hasta noviembre hacemos actividades acuáticas si hacemos aqua yoga aqua dance aqua todo aqua happy hour aqua todo y no quieren salir del agua la persona que se resistía más es la que ahora te dice cuánto me cuánto me arrepiento de no haberlo probado antes de no haber disfrutado del agua antes porque se sienten libres y la terapia acuática es recomendable a todas las edades y específicamente el adulto mayor pero hay que tener seguridad por ejemplo que no haya mareos hay que tener medidas de seguridad muy grandes porque es un peligro doble se trabaja siempre donde la persona esté cómoda que toque el piso no importa que sepa nadar o que no sepa nadar pero que el agua nunca le llegue más arriba del pecho para que se sienta cómoda en el agua y por seguridad y con estas situaciones de infartos cerebrales infartos cardíacos el agua funciona muy muy bien porque además es otra otro medio el medio acuático que nos nos era familiar porque nos venimos del agua nos formamos en el agua pero después como que nos separamos nos hicimos terrestres y entonces hay que hay una memoria que reactivar otra vez para sentirnos cómodos en el agua y eso sería muy bueno y muy recomendable para este tipo de situaciones muy bien profesora gracias si me tocó ver en alguna ocasión un video testimonial de adultos mayores mujeres todas que hicieron actividad acuática ¿no? a esas alturas de su vida pero es esta la primera barrera ¿no? el ponerse el traje de baño que me van a ver porque aparte estamos hablando de que creció con otra con otro tipo de de cultura digo hemos ido evolucionando poco a poquito pero creo que sí ha habido algunos avances ¿no? pero les cuesta cuesta trabajo ¿ya volví? ¿ya volví? ya ya ¿escuchan? ya 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 por un instante decía así no es la barrera de la de la ropa pero al final cuando iban logrando los objetivos que se habían planteado que les habían planteado la satisfacción que tenían esas señoras o sea todas terminaban llorando obviamente cuando estaban dando su testimonio es mi padre ¿no? y tiene mucho que ver con lo que decía usted al inicio ¿no? que este tipo de actividades las tienen que disfrutar tienen que ir poco a poquito digo me fui acordando ahorita ¿no? y que hay que adaptarlas también ustedes mencionaban en algún punto había programas ahí en Miami pero que eran para para adultos mayores de allá y que a los latinos ni la música ni nada bueno hay que adaptarse ¿no? a lo que a nuestros adultos les gusta para hacerlo un poquito más más placentero porque como todo si no se disfruta pues es difícil mantenerse ¿no? es lo mismo con los niños ¿no? con los jóvenes es 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 la misma situación y bueno sí recordar por ahí yo voy a plantar aquí que los niños son de plástico pero nuestros viejitos son son de cerámica así que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado cuando trabajamos por aquí a ver había otra pregunta aunque ya comentó algunas cosas pero para hacerla así más concreta profesora un par de cosas o tres que hay que evitar sí o sí cuando se trabaja con adultos mayores ok muy importante si quieres ejercicio que se les ponga de cualquier tipo de trabajo que quieras hacer con ellos no importa si es en el agua en la tierra en el aire lo que sea que estén haciendo no bajar la cabeza más abajo de los 90 grados porque les se pueden marear les puede faltar oxígeno les puede dar hipoxia varias complicaciones por si tienen presión arterial alta otra cosa sí o sí los brazos cuando suben los brazos les complica también para la presión arterial entonces lo suben hasta aquí suficiente y así evitan también una hiperextensión y una sobrecarga en los hombros especialmente si es con peso podemos estamos hablando de personas que no han hecho ejercicio y que empiezan a venir a la clase ¿no? de adultos mayores habrá personas imagínate una ex gimnasta que se hizo chicle cuando era chiquita y ahora viene a tu clase pues te viene a dar las clases a ti ¿no? o una persona que hizo yoga toda su vida y se para de cabeza sin problema o yo esas son dos cosas vamos y la tercera el cuello el cuello como yo les digo a ellos mismos es una de las partes del cuerpo más frágiles y delicadas yo puedo tener fractura de cuello y no me pasa nada porque como dices todavía tenemos flexibilidad pero un viejito imagínate que tiene el cuello casi de 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 cristal en cualquier movimiento una persona se fractura el cuello al echarse en reversa y hacer este movimiento porque su cuello es de cristal entonces si no tienen sus músculos no tienen fuerza se parte las cervicales de los viejitos son de polvo prácticamente los movimientos los movimientos de cuello tienen que ser muy suaves yo los pongo mucho en yoga por ejemplo es hagan solamente la mitad de la torsión hacia un lado y regresan al centro y después hacia el otro lado y yo a veces veo en las mismas clases que aquí mismo a veces pasan hasta en la televisión y ahora cualquiera pone un canal en youtube les ponen a hacer el cuello como si fuera una como se llama un volantín y yo digo pobres viejitos se van a desnucar como pollos cuando les dan la vuelta para matarlos hay que tener mucho cuidado con el cuello mucho cuidado con la cuestión de la cabeza mucho cuidado con las hiperextensiones a mí me pasaba también mucho porque yo pues yo tengo mucha flexibilidad de los hombros y eso cuando porque cuando niña hacía gimnasia y es muy fácil que entonces tú pongas el ejemplo como muy profundo y ellos por tratar de hacerlo se lastiman entonces a veces el modelo aunque tú seas muy hábil físicamente y quieres súper bien no los lleves al máximo porque entonces ellos acuérdate que los viejitos otra vez repito aprenden por el ejemplo es igualito que en preescolar si tú te paras o tú te rascas la cabeza ellos también como que se empiezan a rascar yo a veces les digo ustedes sigan si yo soy la que me tengo que descansar yo soy la viejita o les digo yo tengo cinco clases que hacer todavía síganlo ustedes porque yo me paro y ya ellos se pararon entonces cuando llevas al máximo este movimiento del hombro este por ejemplo pues tú fácilmente lo llevas hasta acá no tienes problema pero ellos hacen esto y lo empiezan a doblar y entonces ya se deformó el movimiento y ya se lastimaron entonces no lo exageras lo haces a mediana capaz tuya a un súper hombre o una súper atleta entonces lo hacen más accesible a ellos porque por un lado o se pueden impactar físicamente o emocionalmente te dicen ay sí pues yo nunca lo voy a hacer como tú entonces hasta con eso con la demostración hay que ser como llevar un balance un balance con ellos y por supuesto nada otra cosa nada de que sean posturas invertidas por ejemplo en yoga no entiendo para qué les ponen cosas tan complicadas por eso la gente se asusta del yoga porque piensa que es como hacerse nudo y retorcerse cuando se puede hacer una clase de yoga adaptando las posturas perfectamente teniendo los mismos beneficios sin lastimarlos así de fácil buscar siempre lo que es seguro esa es la premisa seguridad premisa número uno seguridad premisa número dos y seguridad premisa número tres seguridad eso yo lo aprendí acá y al principio decía hay estos gringos exagerados es que no saben que somos como somos nosotros y después me di cuenta de que sí hay que exagerar en la seguridad porque nadie quiere tener un accidente yo los he tenido lo confieso he tenido accidentes y la he pasado bien mal la preocupación es tremenda y accidentes que pasan por accidentes que no tienen que ver a veces con que tú pusiste un mal movimiento un mal ejercicio pero pasan y después te pasas tres días temblando a ver cómo se recuperó el viejito entonces de lo que se trata es de que no nos pasen accidentes en la clase porque como dijiste los niños son de plástico pero los viejitos son de cerámica y yo a veces les digo no 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 me hagan eso yo bromo a ver se le desarma una parte y después ¿qué hago? ya no hay ni manual para volverlo a armar ¿de dónde saco el manual? de ese modelo ya no o les digo cuídense porque ya la garantía ya está vencida y bromeamos con esas cosas y ellos ellos la pasan bien pero otra vez volvemos a lo que mencionaste antes este tipo de de bromas se dan porque es un ambiente en este caso latino a ellos les gusta esas bromas cuando van a una clase americanizada ellos no se sienten cómodos porque no tienen ese approach esa cercanía con las personas porque somos distintos entonces por ejemplo si yo voy a dar un curso voy a tener que preguntarte oye Iván ¿qué música se oye aquí? porque estoy totalmente desfasada ¿qué música les gusta a las personas de esa edad? porque a lo mejor yo ni la conozco yo he aprendido con ellos cha 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 mambo de todo porque generalmente trabajo con viejitos cubanos entonces es la música que les gusta yo no voy a ponerle a una música a Lady Gaga que me gusta a mí porque ellos me dicen quita esa porquería quítame eso de la cabeza ¿eh? entonces eso es bien importante ajustar ser parte de la de la comunidad ¿con quién estás trabajando? conócelos y para eso tenemos un protocolo que yo también lo tengo en los materiales estos un protocolo que tú tienes que llenar con cada uno de tus viejitos con cada uno de ellos de información privada y confidencial tú no tienes que estar pregonando que fue sobreviviente de cáncer que no es una enfermedad una información de enfermedades y de condiciones previas y de situaciones previas que ellos depositan esa confianza en ti ¿no? entonces pero eso te ayuda mucho porque tú tienes herramientas para entender por qué Felipito Pérez no puede hacer esto o por qué no le puedes pedir aquello y es parte de lo que hablábamos al principio de la ética y del respeto y no nada más se trata de vamos a hacer clase de zumba para adultos mayores y además les pone una música espantosa de esos reggaetones groserísimos que te digo a mí las señoras me han dicho qué bueno que tú no pones esa música horrible porque es una falta de respeto yo me voy entonces uno tiene que entender que es otra edad no es que es una música fea para tu edad o para los jovencitos con los que trabajas en el básquetario les deben cantar pero no es lo mismo entonces tenemos que aprender a distinguir momentos situaciones ajustar ejercicios y también gustos cómo te expresas con ellos cómo hablas con ellos a qué nivel de confianza puedes llegar con ellos sin perder el respeto ellos acá me dicen mucho pero tú no me hablas de tú les digo yo nunca les voy a hablar de usted me dicen sí claro porque eres mexicana ustedes los enseñan a hablar de usted le digo bueno en parte sí a mí me enseñaron siempre a las personas adultas hablarles de usted y no puedo hacerlo de otra manera pero además porque hay un respeto de por medio entonces todo ese tipo de cosas que tienen que ver otra vez vuelvo y repito con la ética con tu propia personalidad con la capacidad de servir a veces tenemos días malos a veces tienes situaciones personales que no quieres ir al otro día a la clase y yo esto me ha funcionado mucho y se los paso como tip yo digo la clase de hoy ahorita que llegue a las nueve de la mañana tiene que ser la mejor de su vida ellos no tienen la culpa de la bronca que yo tuve anoche en mi casa y además me lo he comprobado que es terapéutico para mí porque me conecto tanto en dar esa clase bien que se me olvidó la bronca que venía arrastrando y ya me siento mejor ya cuando salgo del centro es terapéutico yo me he dado cuenta que ellos te dan más de lo que tú les das a ellos es increíble increíble de verdad yo los invito a quienes no han tenido esta experiencia y que les interesa la motricidad o que les interesa la actividad física que se den una vueltecita empezar a buscar adultos mayores ahora hay muchísima información busquen y váyanse haciéndose más empáticos porque al final como decíamos es parte de dar un poco de lo que hemos recibido no podemos abandonar nuestra generación de adultos como tampoco podemos abandonar nuestros niños o sea somos como sociedad debemos ser responsables de las personas desde que nacen hasta que se van y además hablando en las cuestiones económicas es un mercado que no está que no está saturado en México mucho menos en México ese campo está abierto yo siempre les decía a los muchachos de la escuela de educación física ¿por qué se preocupan tanto por la plaza? para que les den 22 horas en un pueblo que están locos por irse de allí y con 22 horas no van a vivir que eso era en aquellos tiempos y en Michoacán si hay tantas cosas para hacer allí mismo en el pueblo donde los mandan pueden trabajar con adultos con jóvenes con niños aprendan a hacer otras cosas no solamente eres maestro para dar clase de primero a sexto grado o de primero a tercero de secundaria puedes hacer otras cosas pero claro la escuela formadora no te está formando en eso tú tienes que buscar otros recursos tienes que capacitar y buscar otras cosas y puedes ser no el maestro de educación física puedes ser el asesor de motricidad de todo el pueblo porque eres capaz de ser entrenador eres capaz de ser maestro eres capaz de atender a mujeres embarazadas eres capaz de atender adultos mayores eres capaz de trabajar con discapacidad podemos hacerlo porque tenemos la herramienta maravillosa del movimiento como un recurso de vida como un recurso de sanación como un recurso de educación como un recurso de todo lo que pasa que nuestra mente se limita a las horas que nos van a dar para trabajar en una primaria y no es así así que yo los invito a que abran abramos esa mente y busquemos otras opciones que también se repercuten en opciones de trabajo el micro el micro completamente de acuerdo profesora bueno eso creo que incluso lo hemos platicado cuando nos hemos visto pero si es una oportunidad de trabajo una oferta de trabajo para quien la quiera aprovechar pero hay que hacerlo con responsabilidad hay que hacerlo bien como todo lo que uno en algún momento se anime a hacer pero si es esto también de esto de las plazas y de las horas y bueno hay un mundo de cosas de oportunidades aparte de lo que de lo que la escuela te da para pues profesora por ahora no hay más más preguntas hay agradecimientos le ha gustado a la gente mucho la plática bueno a mí yo de pronto me viene una idea después se me olvida pero bueno parte de lo que pensaba yo cerrar esto que no lo que lo pueden ver como una cuestión laboral es una buena oportunidad para la gente que nos esté escuchando y algo que usted mencionaba durante la charla es que hay que estar convencidos de lo que estamos haciendo para poder convencer a otros si yo no estoy convencido pues como voy a convencer a alguien más es prácticamente imposible y que bueno al final todo se resume en lo que usted dijo en algún momento hay que tratar de que nuestros adultos tengan calidad de vida vivan su esta etapa con dignidad y que la disfruten entonces creo que esos son los tres objetivos que habría que alcanzar cuando estamos trabajando con ellos y bueno en el caso si no estamos trabajando propiamente como lo que hemos hablado ahora pero convivimos con un adulto pues es ayudar a esto a sumar a esto y si yo lo veo por ahí solo triste o anonjado pues si yo no lo puedo hacer o no lo quiero hacer buscar un espacio encaminarlos y decirles mira aquí puedes hacer algún tipo de actividad con alguien que está capacitado porque si no hay que olvidarnos de ellos y por eso para mí era muy muy importante y bueno platicamos desde hace ciento y pico de días cuando empezamos a hacer esto que habláramos de este tema es bien bien importante y sobre todo creo como muchas otras cosas en esta época que nos tocó de estar encerrados de estar con el miedo de la enfermedad y que aparte que si tienes problemas de sobrepeso y de obesidad tienes todavía más posibilidades entonces ya hay mucho miedo obviamente tiene menos miedo quien dice bueno pues yo estoy activo yo estoy bien puede ser que mi sistema inmunológico esté un poquito más más fuerte más preparado pero por eso se trata de ir reforzando esto y de no olvidarnos de nuestra gente adulta bueno pues siguen llegando mensajes aquí de que les ha gustado excelente charla muchas gracias y bueno pues ya eso yo ya lo sabía porque si no no lo hubiéramos invitado mucho profesora de verdad este ha sido muy muy bueno ojalá ojalá haya gente que se anime a hacer estas cosas yo cuando como tomamos el taller aquel quedé así dije sí pero después ya sabes se fue y se me dispersó la idea pero me he metido ya sabes que me meto en cualquier cantidad de líos y de problemas ya la cabeza ya no da para mucho pero este pero bueno ojalá aquí encontremos gente que sí lo quiera hacer que lo quiera hacer que lo pueda hacer bien y pues que que nuestros adultos puedan puedan tener gente que se preocupe por ellos pues no sé profesora si quiera dar algún mensaje ya para ir cerrando yo la verdad era agradecerle pero de verdad que muy muy agradecido por el apoyo que nos ha dado durante este tiempo y bueno y ahora en esta temporada de pandemia pues pues solamente agradeciendo también por la oportunidad de compartir porque como te decía en un inicio yo entiendo entiendo esto como una posibilidad de de sentarnos un rato utilizar el tiempo que a lo mejor ahorita tenemos un poquito más en exceso y lo andamos perdiendo en perdiendo literalmente muchas cosas y acercarnos a a escuchar opciones que a lo mejor no nos habían pasado por la cabeza y que nos pueden encender un poquito de atención a otras realidades que nos habíamos olvidado y ahora más que nunca que estamos viviendo esta situación como generación humana porque no está pasando aquí está pasando en México está pasando en todos lados todo el mundo estamos implicados en esto es bien importante que entendamos el valor y la importancia de la actividad física para reforzar nuestro sistema inmunológico ahora está de moda hablar de sistema inmunológico por la situación que estamos viviendo y esto sabemos que los adultos mayores pues son población vulnerable entonces trabajar con ellos darles estas opciones les va a dar también seguridad y tranquilidad y un poco de calma por lo menos mis adultos mayores ya están muy paniqueados hablando literalmente y te digo muchos de ellos están encerrados desde desde marzo porque están aterrorizados entonces cuando se abre esto nosotros hemos tenido con ellos seguimos trabajando virtualmente con algunos por Zoom tenemos clases y con otros con las más valientes que debo mencionar que son mujeres hemos vuelto a nuestro parque pero es porque con ellas siempre trabajamos en un parque y al momento de que se abrieron otra vez los parques para uso estaban desesperadas por volver y ahora valoran mucho más la posibilidad de moverse como nunca antes yo creo que esta situación nos ha golpeado en muchas formas pero también nos ha enseñado muchas cosas una de las cosas es a valorar lo que tenemos y creo que los adultos mayores valoran cada día de su vida con esto como nunca antes y nosotros somos un instrumento para darles opciones entonces ahora que todo está virtualizado incluso es una posibilidad tener el trabajo las asesorías las clases o como le quieran llevar por vía virtual así que creo que el panorama se abre como un abanico de posibilidades y esto es solamente como una pequeña gotita para crear ese interés en las personas y que busquen opciones y si se puede de alguna manera algún día en algún momento concretar algo con mucho gusto tú sabes que yo siempre trato de de volver a Oaxaca y me dará mucho gusto hacer algo ya sea por la vía virtual en una parte presencial como se logre porque ahora no se puede planificar mucho estamos viviendo el día por día estamos como les digo a las personas estamos como los alcohólicos de 24 horas un día a la vez así estamos así que gracias Iván y gracias a todos por sus comentarios por su interés por nos colgamos en el tiempo espero que no haya sido cansón pero si estuvimos es porque nos gustó estar ahí conversando y pues de eso se trata es un conversatorio no es un formato formal académico pero que esta sea la la chispita que encienda la hoguera gracias y estamos en contacto estamos en contacto pues muchas muchas gracias nuevamente gracias a la gente que siguió la transmisión que dejó sus preguntas sus comentarios y bueno ya más adelante seguro haremos algo más con la profesora de paso invitar si alguien por ahí tiene algún adulto que quiera tomar alguna clase la pueden contactar a la profesora a mí yo los pongo en contacto con ella para que activen a sus adultos este por aquí comentaba alguien que los adultos nos han enseñado mucho porque son esa sabiduría la que ellos tienen y que bueno hay que cuidarlos hay que quererlos cada día más pues nada nos vemos el día de mañana mañana tenemos dos charlas más este a la una de la tarde tiempo del centro de México estaremos con el profesor Oscar de Rojas una charla sobre reglamento bastebol pero enfocado principalmente entrenadores y a las 8 de la noche a tiempo del centro de México estaremos con la entrenadora canadiense Alison McNeil nos va a hablar de la ofensiva Princeton y el viernes tendremos dos más ya mañana les diremos cómo va a estar la dinámica y bueno con eso vamos a cerrar y decía por ahí a algún profesor que hoy le pusimos casi casi la guinda al pastel porque el tema estuvo muy muy bueno y muy interesante pues bueno muchas gracias otra vez a cuidar a nuestros a cuidarnos todos que pronto podamos salir de esta y que salgamos bien y que salgamos con muchas ganas de hacer las cosas y con aprendizaje porque todo el mundo dice eso habrá que ver si aprendimos algo o no pero si alguien aprende seguro son los adultos eso sí me queda más claro mejor los jóvenes no tanto pero los adultos seguro que sí y hay que estar cerca de ellos y preguntarles bueno pues gracias profesora nos estamos viendo saludos saludos a Oaxaca saludos a